Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Hoy lo viviremos y que nos importa que absurdo parezca Nos amamos, esa es la verdad, nos queremos, es la realidad Lo demás, qué importa Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta Olvida la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar No es mi amor Ámame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Ámame y déjame amarte a mi manera Y que diga a la gente lo que quiera Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Hoy lo viviremos y que nos importa que absurdo parezca Nos amamos, esa es la verdad, nos queremos, es la realidad Lo demás, qué importa Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta Tu huevo es tan frágil, en mi hoz de fuego y la mañana es fresca Es propicio el tiempo para amar, no lo vamos a desperdiciar No mi amor Ámame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Ámame y déjame amarte a mi manera Y que diga a la gente lo que quiera Ámame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Ámame y déjame amarte a mi manera Y que diga a la gente lo que quiera